muy buenas gente estamos aquí en el sugo fest que bueno yo de este no me espero nada de nada porque acaban de meter los platas esos y bueno esto va a ser la risa vale voy a tirar dos veces y si sale algo medio decente 3 pero bueno vamos a ver qué sale de aquí a ver si sale algún oro bueno sabes y ya está pero nos vamos a comer un gento bueno dorado no está mal que bien que bien el mejor del universo uno de los nuevos platas como no como no evolucionado lo mismo que nos va a tocar en el aniversario así es que te da una alegría de jugar a este juego que dices guau voy a jugar más sabes si sale por lo menos algo medianamente decente y me pienso el tercer pool dorado como sea igual que el anterior vale voy a cortar el vídeo vale venga hasta luego quizá ru bite fest porque no se puede llamar esto de otra manera